¿Qué pasa manes? Yo soy elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog de estos de revisar cosines que se van hablando, que van sucediendo, que van aconteciendo en el mundo real sporting de Gijón hasta el día 20 de julio que ya hoy, donde empezamos además los choques de pretemporada. Hoy jugamos contra el marino en Luanco y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que fue sucediendo desde el último vídeo que hice, que creo que hace como dos semanas. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales, a los nuevos suscriptores que llegáis y estáis atentos a que el Opin suba una obra audiovisual cada 4 meses o 5 y evidentemente a todos los que dejáis me gusta, no os digo una cifra, ya sabéis que ahora estamos aquí arrancando de putísimo chill, empezando la temporada poco a poco. Hay bastantes cosines de las que hablar aparte del mercado y voy a empezar por lo último, vamos a empezar hablando de la camiseta que se anunció ayer. Siendo sincero, la camiseta me gustó muchísimo, el formatín y un formato clásico, cuello en pico, bueno yo también me mole mucho que tenga así un poquitín el cuello para poder hacerla de cantona, de subir así un poquitín los cuellos. Rayes verticales, simples, porque había gente que como decían que le iban a presentar con lo de la mareona, el mar, no sé qué, igual que les iban a hacer ondulás tipo oles de mar, laterales blancos. Para mí tal vez no metería tanto blanco a los laterales, pero bueno, eso ya para gustos hay colores. Hay una cosa que hay un win-win de manual que llegue a conseguir otra vez la espalda entera a rayes sin esos bloques tochos que nos ponían de un color para el dorsal, para el nombre, para lo que fuera. Vuelvenle rayes en la espalda, también trae un detallín a Asturias aquí en el cuello, un detallín también al molinón si no me equivoco abajo. Y la presentación del sponsor en el pecho de Siroco. Los que lleváis tiempo por aquí ya lleváis unos cuantos añinos oyéndome hablar de Siroco, ¿a que sí? Pues ahora, ¡pum! En todo el pecho del Sporting. Y aprovecho para daros una noticia bastante guay, sobre todo para los que seáis de Asturias o vayáis a venir a Asturias. Si venís a la tienda física que hay en Gijón, Gijón Centro, no tiene pérdida, y queréis comprar algo allí, también os van a aplicar el código ELOPI23. No haz falta que lo compréis online, si vais allí, lo probáis y os mola, ¡pum! Código ELOPI23, descuentín aplicado en tienda física. Y mucha gente estaba escribiéndome en plan de, oye, ELOPI, es que joder, voy a la tienda y luego tengo que ir a casa y tengo que pedirlo online. No, no, tú vas a la tienda, pruebes, que te mola. Oye, quiero esto, ¿cómo me queda con el código ELOPI23? Trucu, tru, descuento. Más que nada porque sobre todo en Instagram me mandáis muchos mensajes, oye, ELOPI, ¿puedo usarlo físico o tal? Podéis. Ayer fui yo hasta allí, pillé el esmonza, yo siempre pillo un esmonza de más, básicamente porque son los que más me molen. Aquí vienen con el estuchucu, formatín polis. Tengo un es, lo que pasa que ahora como marcho de luna de miel, pues bueno, hay que tener otros de recambio. Porque yo os digo, yo me tengo una tralla de la virgen, yo me tome en el agua con ellas, en la piscina, en la playa, me la pela. Cuando les reviento, que son dures de cojones, también te lo digo, pues pillo otros y listo. Y ahora voy a enseñaros una cosa, que esto ya lleva aquí, si no me equivoco, pues desde antes de casarme yo, esa semana antes por lo menos. Poneros el 25 de junio, por ahí, 24, 25, 26, por ahí. Esta es la camiseta de la temporada que acabo ahora, la segunda equipación. Pues atentos. Ojo ahí, ojo ahí que ahora os explico. Esta es la primera camiseta en la historia que tienen estampado en el pecho, Shiroko. Ya veis que el formatín no oye como la que tenemos oficial. Pero con esta camiseta fue con la que se firmó el patrocinio de Shiroko al Sporting de Gijón. Esto firmóse un día por la mañana, pues al mediodía estaba Borja, que y el CEO de Shiroko, en mi casa, regalándomela. De hecho, te ha dedicado. Para el Opi, la primera de muchas, de millones, con ese de Shiroko. Estoy una pieza única. Además, para mí tiene un valor sentimental muy potente, porque bueno, ya sabéis que yo también ando un poco ahí en lo de Shiroko, por aquí y por allá. Yo ando moviéndome, pivotando muy a gusto en el mundo. Y para mí estoy un sueño churralidad, no os engaño. Pues esta camiseta, próximamente, la vamos a subastar. Y os explico. Todo lo que se recaude en esa subasta va a ser para ayudar a un nenu que tiene una enfermedad, este es diagnosticáis como rara. Y comentómelo Borja y llegamos a la cosa de que, mira, vamos a subastarla. El que se la lleve va a llevarse una pieza exclusiva. Y además va a ser para ayudar a un guaje. O sea que... Y un win-win. Y también, el que gane la subasta, pues va a poder venir un día al palco de Shiroko en el Molinón, conmigo, con Borja, conocéis al CEO de Shiroko, estáis conmigo, veis un partido con nosotros. O sea que eso, el que gane la subasta, se lo va a llevar esto, más la experiencia de ver un partido con nosotros en el palco, con la gente de Shiroko. Así que ya os digo que estad muy atentos a mi Instagram, que ahí lo voy a poner, ahí vamos a compartirlo, en Stories, en Reels. Y el que quiera pujar, pues para adelante con ello. Ahí la tenéis. Hilando el tema de camisetes, tengo que agradecer a la peña de Kooligan, que bueno, esta que llevo, ya sabéis que lleve una de sus camisetes, que me habían enviado esta. Que es la que sacaron el 21 de junio para el Día Mundial contra la ELA. Con todo el jaleo de la boda, con todo el jaleo de 100.000 móvides que tuve, pues todavía la abrí el otro día. Y la de Marcel Sabou, como podéis ver, está preciosa. Y eso, que tenéis en la página web de Kooligan, por si la queréis comprar. Ahí no tengo código descuento LOPI23, lo siento. Bueno, tema de camisetes, creo que vamos bien ya, de momento hablando. Seguimos por el tema abonos. Yo fui a ir a renovar, renové los cuatro abonos que tenemos aquí en casa, casi mil pavos, que además recordad, no olvidéis ir luego a la tienda de Shiroko en Gijón, porque os van a dar esto. ¿Qué hay aquí? Pues esto. Tenéis una lámina de Capitanes de la Marea, porque todos somos capitanes. Una tarjetina de Shiroko, donde ponen que somos el patrocinador oficial del Club de Nuestras Vidas. Somos el patrocinador oficial del Sporting. Y te dan el brazalete de Capitán, que oye, un detallín muy guapo, muy prestoso. Yo cuando marché de luna de miel voy a llevarlo, voy a andar por la playa, con el farda huevos y el brazalete de Capitán. Nah, pero fuera coñes, igual algún día el molinón lo llevo ahí en plan de chulillo. Ahí está, venga, para adelante con él. Pues eso, el tema de los abonos muy por encima. Hubo una pequeña subida, creo que en torno a 5, 20 euros según la zona en la que estés. David Guerra, si no me equivoco, hablo de memoria, creo que comentó que al que más sí subía, subía ahí como un euro por partido. Bueno, bueno, bueno. Y es lo que hay, la inflación y esos móviles. A mí, ya os digo, Fondo Sur me subió 10 pabinos. A mí, a Sarina, al Maris y al mi padrín. 10 eurinos cada un. Y sigue sin incluir tema playoffs, tema copa y toda esta historia. Más el día del club que puedan hacer, que supongo que será la jornada 4 o 5, creo que ye, contra el Oviedo del Derby. Formatín habitual. Tema mercato, creo que ahora mismo, a día de hoy, lo más importante, lo más relevante, lo más mediático en cuanto al Sportingismo, ye, la salida de Yuka. El Serviu Montenegrino marchó para Atlas, una operación de este es de Grupo Orlegui, donde pues lo mismo vienen que van. También vino Lozano otra vez, Cediu, para aquí. Y bueno, pues Yuka, para Atlas, un jugador que seguramente no me dejó indiferente a nadie, para lo bueno o para lo malo. La última temporada, la del año pasado, la vimos todos, un jugador que no fue lo que se esperaba. Perdió la titularidad, siendo de los fiches más altos de la plantilla, pues dio un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de él. Y pues eso, Yuka, un tío que te hacía una temporada horrible como esta última, una temporada muy mala como la primera cuando tuvo aquí, pero que también tuvo un año que te clavó 20 y pico goles, que fue la hostia, todo lo que tiraba, todo te lo embolsaba. Luego tuvo algún año, bueno, pues de meter eso por encima de los 10. También ye es cierto que metió goles muy importantes, como es y de cabeza, si no me equivoco, contra el Girona, cuando volvió el Pitu, y que bueno, pues que nos ayudó muchísimo a la permanencia. Pero sí que es cierto, Peña, que todos los que llevamos tantos años viendo a Yuka, sabemos que hay un delantero que ye pa' lo que ye. Delantero que, pues espérate de él, que estando escorado, apegado al córner, te saque un latigazu sin controlarla con la derecha y que te la emplume a la escuadra cruzada, y que delante del portero te falle 25 mano a mano. Que sea capaz de hacerte una chilena, un escorzu y emplumala al ángulo imparable, o que te falle de cabeza delante del portero solo. Que apenas controle el balón y suelte un latigazu desde 35 metros, a que la coja conduzca, tenga todo el tiempo del mundo, quiera definir y la tire fuera. Ya os digo, extremos. Sí que es cierto que hay un tío que lo dejó todo en el prado cada vez que jugó, que se rompía los cojones, que también hacía que nos desquiciáramos todos cuando se volvía Yoku y saca a venir amarilla por empezar a pegar y patas a la valla, o por enfadarse, o por protestar, o por lo que fuera. Un tío muy temperamental, un tío que era un esquizo pa' lo bueno y pa' lo malo. Y que bueno, pues aquí ya acabó un ciclo, ahora va pa' México, obviamente vamos a ver si hay que allí lo haga lo mejor posible, que tenga toda la suerte del mundo y que meta 58 goles por año, pero que ahora aquí deja un vacío muy importante en cuanto a la punta de la lanza, la punta de la flecha, el ariete, el que tiene que pegar la estocada delante de la portería. De momento llegó Caicedo, que viene a estar jugando la Copa América. Un delantero más bien tanque, un delantero un pelín desconocido pa' nosotros. Hay que verlo. Llegué ahora mismo a una decisión en la cual hasta que no vuelva con los directos de forma constante, que ya será en el otro setup, cuando vuelva de viaje, tengo que acabar de hacer algunas cosas. Sí que es cierto que la obra del otro setup, de la otra casa, de toda la movida, me está llevando más tiempo del esperado. Pero ya lo que hay, guajinos, las cosas de palacio van despacio y no puedo hacer más. Entonces, cuando tenga el otro setup, que ya os lo enseñaré, no os preocupéis, arrancaremos de forma más estable en cuanto a vídeos, en cuanto a directos, y espero volver a traeros contenido mucho más de seguido. Juraría que ya lo había comentado en el otro vídeo, pero bueno, les bajes de Cali, de Rivera, de Zarfino, está de Yuka, también vuelve Otero, ¿vale? En propiedad, además. Me parece un muy buen fichaje, la verdad. Viene aquí haciendo dos años Cediu con un rendimiento cojonudo. Además, fuera de posición. Vuelvo a insistir, si ves por casualidad este vídeo Rubén Alves, Otero no yé delantero, ¿vale? Otero, aunque pegue con ello, Otero no yé delantero. Otero yé, jugador de banda, que pueda llegar a área. Pero, por favor, no yé delantero centro, traer delantero centro. También están pendientes de la salida de Campuzano, de ver qué pasa. Uros Milovanovich, por lo visto, no cuenta y también lo quieren sacar. Debieron de haber seis entrenamientos, pero no vale. También salió Block, el portero reserva, trajeron a uno que no sé cómo se llama, pero que tiene cara de estar enfadado todo el día. Está sonando que puede venir Dubasín, que está libre. Está sonando que puede venir Bermejo del Zaragoza, pero hay un poquitín ahí de tensión. Por medio tenemos a Murilo, que ya tuvo aquí, si os acordáis, hace unos añinos. O rey do Fuchibo a Estremuzurdu. Yo tengo buen recuerdo de él, la verdad, y está libre. El otro día dejó un guiño en Twitter a que, bueno, oye, si se puede hacer que vuelva, pues oye. Me dejó una perluca ahí en Twitter, por si queréis buscarla. Esto no tiene mucho que ver con esta temporada, pero Mareo va a ser subsede del Mundial 2030. Por lo visto, va a venir a entrenar a alguien aquí o algo así. Y así muy, muy por encima está ahí la actualidad hasta día de hoy, si no me equivoco, gente. Todavía nos falta que se presente la segunda equipación. Todavía nos falta que se presente la tercera equipación. Todavía faltarán, seguro, muchísimos movimientos de mercado. Pero así por encima hay un poco lo que hay. Ya veis que ando con el tiempo pillado así con pinces, pero bueno, quería haceros un videoín y hablar un poco de la actualidad. Sí que es cierto que estoy mucho más activo en Twitter o en Instagram por si me queréis seguir por allí o incluso en TikTok. Porque aquí es verdad que de hacer los vídeos pues llévanme un poco más de tiempo, tengo que estar en el setup, tengo que poder editarlo. Y además ahora ya os digo que me piro de luna de miel, por fin. Porque es que desde que me casé, pum, marché para Alemania, que tenéis un vídeo. Fui a ver el partido contra Alemania, el España-Alemania. Fue una puta barbaridad, qué salvajada, qué partidazo. Qué locura los estadios allí, poder chumar cerveza dentro del campo. Sacamos un viralín de casi 6 millones de visualizaciones en Twitter. Después de eso llegué y marché para la velada. Que íbamos con Wanjar allí a soportear. Una auténtica locura lo que montó Ivo de las Praderas, Ivo de las Llanuras. O sea, salvaje el Bernabéu. Qué brutalidad de estadio. Qué despliegue técnico montaron allí. De show, los combates. Es todo, fue un show. La pena que Wanjar, pues ya visteis, los que lo visteis, que se salió el hombro. Y bueno, pues tenía el combate ganado. Los dos primeros asaltos eran suyos. Pero la médica dijo que no podía seguir. Y bueno, pues perdió por lesión. Una putada, pero hielo que hay. O sea, tengo para contaros muchísimas anécdotes. Que me gustaría que fuesen directos. Si no pasa mucho tiempo, de que a que lo haga. Pero puedo deciros que acabamos en una mansión. Que el que me abrió la puerta fue Xokas. Que entré con Kun Agüero. Y que dentro estaba desde el Rubius hasta Nicky Nicole. Pasando por, yo que sé. Toda la masonería, allí. Y el guajín de Lopi, pues por allí. De putísimo chill, sin que me jodiese absolutamente nadie. Creo que a eso de las nueve y pico de la mañana apareció por allí Vinicius. Si me pregunten cine. Pero bueno, ya lo hablaremos y yo os contaré algún detalluco. Porque vamos, son cosas que dices tú y yo. ¿Qué cojones hago aquí? Pues la vida misma. Y no me enrollo más. Que este vídeo creo que ya se está yendo un poco largo. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que seguís por aquí. A todos los que veis los vídeos. A todos los que nos compartís. En serio, que os tengo medio abandonaos. Y seguís ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias por los likes. Y vuelvo a insistiros que parezco muy pesado. Pero de verdad, con cualquier cocina que os mole de Siroco. Pues vais, pilláis la código Lopi23. Vais ayudando directamente al Sporting. Porque Siroco está ayudando al Sporting. O sea, yo una empresa de aquí, de Asturias, de Gijón. Apuesta por el equipo local. Aquí somos todos del Sporting. Siroco somos del Sporting. Que si vais a pillar algo, perfecto. Y si no, también. Muy atentos a Instagram para la subasta benéfica que vamos a hacer. Si todo va en orden. Y nada, que push Sporting. Que espero que estéis teniendo un verano cojonudo. Que ya arranca a girar la redonda, la encuerada, la mil costuras. Hoy en Miramar. Contra el Marinín. Contra la Orina. Y que yo quiero que sepáis que estoy súper feliz. Que estoy disfrutando muchísimo. Y que os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Chao.